La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, prestemos mucha atención a la Palabra de Cristo Jesús Es una palabra que da esperanza La Palabra del Buen Pastor llama siempre a caminar bajo la voz de Aquel que es nuestro Maestro Para buscar siempre a Dios en medio de las tareas y actividades de cada día El Evangelio de este día está tomado de San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendió la mano Lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para qué conste ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor El Evangelio de este día, queridos hermanos Es una descripción de la acción misericordiosa de Jesús No es solo curar a un enfermo Era un hombre marcado por una enfermedad grave La lepra Un hombre que vivía aislado, apartado de los demás Para no contagiar a otros Era un hombre que había sufrido mucho en su vida Quien está enfermo se da cuenta de la limitación Que supone una enfermedad Y si a esto se le agrega El hecho de ser apartado por su enfermedad Todavía es un sufrimiento mayor En cambio Jesús es capaz de tener una actitud diferente No se queda lejos del hombre No se queda lejos Jesús nunca del sufrimiento de los demás Y decide acercarse Este hombre tuvo la confianza Había observado a Jesús Y pudo acercarse hasta él Y hacerle la petición Muy de corazón Señor, si quieres puedes curarme Y este hombre en agradecimiento Por lo que Jesús había hecho Fue contando a todos Jesús le había dicho No se lo cuentes a nadie ¿Por qué será que Jesús Quería que aquella obra buena Quedara en secreto? Es que ya iba a llegar el tiempo En el que Jesús se iba a dar a conocer Jesús viene no para ganarse la fama O la simpatía de los demás Viene como enviado de Dios Para estar cerca de los que sufren Para estar cerca de los pobres Para invitarles a todos A tener confianza en Dios A buscar a Dios Que Dios no se olvida de nadie Jesús le dice No se lo cuentes a nadie Porque Jesús todavía tiene mucho que hacer Y la gente de repente Va a llegar a Jesús por curiosidad Va a llegar a Jesús Con una actitud no de fe Sino a ver qué hace A ver cuál es el milagro que hoy va a actuar En todos estos momentos de la vida de Cristo Conviene destacar la actitud de Jesús Alguien que busca al que sufre Al que está enfermo Y en su corazón misericordioso Se compadece de él Es lo que Jesús ha hecho siempre Con todos los hombres Con toda la humanidad Jesús es aquel que Hoy día camina con los que sufren Es aquel que quiere acercarse También a aquellos enfermos Que hoy están pasando dificultad La acción de Jesús no conoce límites No conoce tiempos Jesús viene para acercarse A aquellos que están pasando Una mayor dificultad Este hombre habla tanto de Jesús después Y es significativo Que el Evangelio ponga el énfasis Decía, contaba a todos Lo que Jesús había hecho con él Vamos a decir Este es el testimonio de este hombre Supo decir a los demás El bien que había recibido de Dios Supo contar a otros Que era Jesús aquel Que le había curado Jesús únicamente le había dicho Ve a presentarte al sacerdote Y presenta lo que la ley de Moisés Indica para estos casos Cuando alguien estaba curado de lepra Pues así podríamos también nosotros Intentar ser en algún momento determinado Jesús nos bendice continuamente a nosotros Jesús está siempre a nuestro lado Pero algunas veces nosotros no queremos hablar Guardamos silencio Preferimos estar cómodos Y algunas veces quizás nos da pena hablar de Jesús Algunas veces tenemos miedo De hablar de Jesús Nuestro Maestro Aprovechemos el Evangelio de este día Para quitarnos el miedo La enfermedad que pueda haber en nuestro interior En nuestra vida Y que Cristo sea nuestra fortaleza Nuestra ayuda Nuestro auxilio Y que en él encontremos siempre La respuesta A los grandes interrogantes de nuestra vida La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna Amén 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 Amén